La tabla del grupo B que estábamos hablando para analizar un poquito de lo que va a tener en el mes de septiembre los guerreros de playa. A ellos también les mandamos este enorme saludo. Vean, ahí está Argentina, Holanda, segundo lugar de Oceanía, y ahí está nuestro querido, dígalo usted Mauricio. Ahí está El Salvador. Ahí está. La azul de playa ya conoce a sus rivales para la próxima Copa del Mundo. Partidos que la afición salvadoreña deberá seguir en un horario también muy especial. Quique tomando en cuenta que los juegos serán por la noche, horario de nuestro país. El primer rival, como ya tú decías, será Argentina, la campeona de la Conmebol, el 19 de septiembre a las 5.30 de la tarde. Hora salvadoreña, cabe mencionar que los gauchos cayeron 4 a 3 ante los guerreros playeros en Ravena 2011. Después también de un día de descanso, los salvadoreños deberán medirse contra la selección de Holanda el 21 de septiembre a las 12.30 de la madrugada. De la madrugada. Dura nuestra. Yo creo que el primer partido, bueno, no sé si, lo habían dicho ahí que era a las 9.30 de la noche. Ahora tú dices... 5.30. Vamos a estar. De acuerdo a la producción de Fanáticos. Lo importante es que va a jugar contra Argentina. Sus comentarios con respecto a esto, don Adrián. Bueno, Argentina sabemos, y lo dijo el profe Rudy Gallo hoy en Fanáticos Radio, que es un rival muy fuerte, que ya lo enfrentó, obviamente, se le ganó en Ravena, pero eso es historia. O sea, obviamente, es un compromiso nuevo, es el campeón de Sudamérica, de Conmebol, es un rival que... Los sudamericanos nos han complicado mucho últimamente. Vino Uruguay y no ganó, vino Paraguay y no ganó, ¿verdad? O sea, hemos tenido cierto tropiezo con los sudamericanos y ahora nos tenemos en el Mundial con Argentina. ¿Hay otra escuela también en los Juegos Bolivarianos? Bolivarianos también, sí, un par de malas aceptaciones, o sea, resultados negativos. Pero bueno, en la selección siempre tenemos la fe de que es una selección fuerte, una selección que uno... Vamos orgullosos, confiados, que sabemos que van a hacer un buen papel. Claro que los rivales son fuertes, la verdad que ha tocado un grupo bastante complicado, pero sabemos que el sabor tiene lo suyo también. O sea, vamos con esa fe, con esas ganas de volver a rivalidar la actuación anterior. Y sobre todo teniendo en cuenta de que el profe Rudis Gallos ha manifestado que el pensamiento y todo el objetivo de esta selección es pasar más allá del cuarto lugar. Imagínate ya... La presión que... No, y también tener ese pensamiento es positivo, ¿no? Porque vas a ir mejorando, vas a mejorar tu última actuación en un Mundial de Fútbol de Playa. Ahora, Argentina, ya lo hemos enfrentado, Ernesto, fue en Ravenna, ¿no? Y un partido bastante no apto para cardíacos, ¿se recuerda? Cuatro a tres. ¿Se recuerda ese partido? Fue difícil porque la selección de El Salvador, buscando ya clasificación, ya estaba en instancias de uno contra uno, buscando un puesto de clasificación. Ahora bien, nuestra selección salvadoreña, en instancia de... en Fútbol Playa, es una selección que siempre brinda sorpresas. Lo pudimos vivir en esta clasificatoria ante México, de la cual muchas personas no daban el voto. Es más, algunos salvadoreños criticaron el partido que se dio ante Costa Rica y esperaban que no clasificara la selección como para no quedarse con las palabras en el aire. Esta selección da muchas sorpresas y no me atrevería a decir que ante Argentina o una selección de Holanda no puedan brindar esa sorpresa y poder acceder a la siguiente fase. Entonces, pienso yo que tienen nivel de juego, es una selección nueva que se ha venido acoplando muy bien, tanto las figuras que han estado en mundiales anteriores como las nuevas figuras que ha podido mostrar Rudis Gallo en estas próximas eliminatorias, en estas pasadas eliminatorias. Ahora bien, va a tener que llevar un par de piezas más para poder conjuntar el equipo y poder aspirar a seguir clasificando y poder superar el cuarto lugar, como tú lo dijiste muy inicio. Qué bueno se siente Quique, Adrián, Ernesto, amigos televidentes, saber la confianza que le tenemos a la selección de playa, es decir, vamos a enfrentar a Holanda, pero no lo vemos como un rival duro, difícil, porque sabemos lo que tenemos como los nuestros, que nos sorprendieron contra la misma selección de Argentina cuando se enfrentó con la misma Italia, jugándole de tú a tú. A la anfitrión en aquel momento. Si bien es cierto, se han pasado frente a estos rivales europeos momentos difíciles, apremiantes, pero en el momento clave y más indicado, la selección de fútbol playa ha podido salir adelante. En cuanto a ese sentido, creo que es bueno que la selección de playa se vaya a enfrentar a una selección holandesa, porque vamos a ver ahora cómo el sistema de esta selección y cómo también va a poder contrarrestar Rudi Gallo, lo que tiene también la selección de Holanda. Para mí, en buena hora, muy bueno este tipo de rivales, somos una potencia en el mundo y por eso le tenemos una tremenda confianza también a la selección de playa. No hay ningún problema ni por qué temerle a los jugadores de la selección de los tulipanes. Y te recuerdas aquel partido, bueno el primero, en el último contra Ravenna, en Italia, el último campeonato, el primer partido lo perdimos y por goleada, me recuerdo contra Portugal, no sé si ustedes se recuerdan. E inmediatamente vino Oman y fue que ahí ganamos por primera vez un partido en un mundial de fútbol de playa, porque en Marsella y en Dubái no habíamos ganado ningún partido. Pero eso es lo importante, que el grupo todavía tiene, este grupo que viene, dijéramos, de tres mundiales o de dos mundiales anteriores, viene la misma base, los mismos jugadores. Y lo que tú dices es muy cierto, lo que pasó ahora en Bahamas, pero sabemos que las circunstancias se lesionó lamentablemente el team, los jugadores estaban un poco tocados, bueno hubo circunstancias. Y la exigencia es la que cayeron para clasificar, acuérdate que jugaron en la mañana y luego jugaron nuevamente en la tarde. Ah no, es que cuando perdió con Costa Rica se vino todo abajo, sí. Pero ahí está, te digo, en los momentos claves esta selección resurge. Claro, es que eso es lo bueno. Y eso es lo que se ha sacado de elección para todas las elecciones Norberto, que todos admiramos los salvadoreños, o Adrián, perdón, en el sentido de que estos muchachos se dejan todo, se dejan el corazón. Y tú sabes que para jugar el fútbol, ya cuando sacas el corazón, ahí ganas. Sí, obviamente, yo creo que todos los futbolistas dan todo, lo que pasa es que estos de playa han tenido la posibilidad como que de demostrar más allá del coraje, la hombría, y ellos como las declaraciones mismos, ellos sienten que tienen que hacer un gran partido, que tienen que clasificar, que tienen que ganar por su pueblo, ellos lo mencionan mucho, ellos sienten una gran responsabilidad. Entonces, vos los ves luchar en la arena y ellos se van a cada pelota con la vida. Entonces, reflejan eso, ¿verdad? Pero obviamente, todos los muchachos de todas las selecciones juegan con todo el deseo de ganar. Pero ellos como que tienen la posibilidad de demostrar más esa situación. Obviamente, uno se siente orgulloso porque, como dice Mauricio, ellos se matan en la cancha, tienen grandes jugadores, tienen experiencia, tienen un sistema de juego definido, o sea, saben a lo que juegan. Tienen un montón de armas con los que pelean. Tenemos a Giafran, tenemos al Tink, tenemos tantos muchachos que tienen calidad, que tienen coraje. Entonces, eso... Walter, el que mete el penalti, corre. No sé si uno agarre con confianza. Vamos al Mundial, es difícil y todo, pero vamos con la confianza sabidora de que tenemos la mejor representación que podemos tener. Somos potencia. Claro, no sé. Sabemos que van más preocupados nuestros rivales que nosotros mismos. Exactamente. Si menosprecian a nadie ni nada, pero vamos con esa confianza. Si vos lo pones del otro lado, como decimos, ahora van los muchachos a la sub-20, ¿verdad? Ahí vamos más cautelosos porque sabemos que nuestro fútbol no es tan profesional. Y hasta la misma selección mayor. Estos muchachos no están tan preparados porque no vienen desde niños preparándose. Entonces, tenemos menos armas. Entonces, esa es la diferencia, ¿me entiendes? Bueno, ahí está.